Bueno, me gustaría soltar un poquito de lo que siento Esas palabras que pierdo día a día, dejarla marcada aquí en un momento Me gustaría dejar una constante, el día en que muera Quiero fuera las penas y vestimenta elegante Me encantaría ver a los míos escuchar rap Y en mi tumba que digan formas de tag, resting with En vez de descansar paz, quiero sacar fuera toda mi rabia Que estas palabras no se pierdan, son sabias y forman parte de mi labia La suelto rutinariamente y se pierden como la sabía Hoy sobre la paz y este papel se convierte en extraordinaria Mente en el consecuente de la labor diaria En el digno descendiente de mi única razón necesaria Es el escribir y esas frases que se pierden día a día Hoy sin utopías en un folio las haré de vivir Voy a prescindir con destreza de todo indicio de pereza Hasta conseguir sacar todas esas ideas de mi cabeza El remordimiento de conciencia me pesa Cual vagabundo deambulaba en esas letras que este folio apresa No hay mayor orgullo pa' mi, de ir a mi vieja a pedirme consejo Más que parecer maté a un famoso hostess, tu digno reflejo Quedo perplejo con el amor de mi viejo Y por más dinero que haya a los lejos Me dicen, yo no los dejo Me preguntaba, porque en vez de narrar historias que vuelen sin más Hacer de mi memoria es un camino a la gloria por medio de rap Si hablo de gloria, no es por conseguir dinero lo pillas Sino que captes el mensaje con obvia, euforia a millas Hoy me ha salido mal, no me importa, mañana saldrá mejor Que no llega primero no pierdes, sino que se rinde, es el perdedor De mal en peor, va tu puta crítica loca No te preocupes, soy un loco modesto que tampoco tu cuello disloca Hoy ya me toca, más que sueños tener pesadillas Veo cabrones forrados hasta el cuello y todos de larga patilla Hijos de papá, desde que son pequeños creando rencillas Y por tener más dinero que tú se ríen Van y tu millar, hijos de puta, que maravilla Voy a soltar lo que siento, en vez que se pierda Dejar este mensaje a los cuatro vientos Hoy ya no duermo, pero me quedo contento por dentro Porque podrán escucharme y pensar en cualquier lugar un momento No quiero que jores mis canciones, sino que estas mismas emociones Con el tiempo te ayuden a tomar decisiones Elegir entre una varias opciones Y que tu última decisión sea la aceptada sin equivocaciones Me quedo en blanco y de a poco llegan ideas Mi caligrafía es una mierda, te digo no hace falta que la leas Pero mi mente pelea por enseñar de mi puño y letra Una marea de rimas al igual que balas de metralleta Siempre he sentido la necesidad de no engañar Porque hay que dar bien con los demás, sino mejor decir la verdad Para que oculta algo que al final todos sabrán Se pilla más rápido un mentiroso que un ladrón Vaya curiosidad, la sinceridad En mi opinión nos llena como persona No es la primera comunión que con reza no hay oscura ni se perdona Tan solo soy un servidor transparente Que hice toda la cara y no se arrepiente Fiel a su forma de ser Que no abandona Fiel a su forma de ser Fiel a su forma de ser